Un accidente de tránsito en luto a una familia de Buenaventura. Esta vez el hecho ocurrió en el barrio El Jorge, en horas de la noche, donde un motociclista arrolló a un pequeño de 7 años, dejándolo con múltiples heridas. Este fue trasladado inmediatamente a una casa de salud de la ciudad, donde le prestaron las debidas atenciones, pero debido a su gravedad, el pequeño falleció. Andrés Felipe Pozo era el nombre del pequeño el cual perdió la vida en este accidente de tránsito. Por su parte, las autoridades se encuentran en las debidas investigaciones de lo ocurrido. Los familiares del pequeño están a la espera de su entrega para brindarle cristiana sepultura.